agarra una carta, la que tú quieras, ahí está, tíndela más ya pachet? si, muéstrala a la cámara ponla aquí, aquí en frente, ya vamos a ver cuál es tu carta, vale? ahora vamos a cortar aquí no sé dónde está tu carta, vale? puede ser un corte, otro corte y así va otro y otro corte unas para que veas que se ha revuelto como es esto, así otra vez, otra vez, vale? voy a agarrar tus cartas la pusimos en medio, la voy a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuál es tu carta? ya no la voy a mover, esta es la 7 cuál es tu carta? 5 ah vientos, amor esa es tu carta, amigo vientos